La Fiscalía General de la Nación logró que el Juzgado Tercero Penal Municipal con funciones de control de garantías de Valledupar, Cesar, impusiera medida de aseguramiento en centro carcelario contra un integrante de la comunidad de Aruaca, judicializado como presunto responsable de abuso sexual de su hijastra. La Fiscalía imputó al procesado como presunto responsable de los delitos de actos sexuales con menor de 14 años agravado y acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado. La investigación inició tras una denuncia en la que se da cuenta de una menor de 13 años de edad perteneciente a la misma etnia, quien fue abusada sexualmente por el compañero sentimental de su madre, agresiones que se habrían presentado en varias oportunidades y para ello el agresor había recurrido a la violencia física e inmoral. Los procedimientos de captura fueron cumplidos por integrantes del Cuerpo Técnico de Investigación CTI. La defensa del procesado planteó ante el juez de garantías un conflicto de jurisdicciones, la cual no fue aceptado.